Todo parece normal Dentro de ti Hasta conocerte No eres un hombre vulgar No imitas a los demás No te lanzas a conquistarme Prefieres esperar Prefieres esperar No te parecerá mal Que yo también Haga lo mismo Al fin y al cabo es normal Me río de tu egoísmo Ya veremos el final Veremos el final Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para más Nadie se queda esperando Que el amor Le venga a buscar Oh 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 Que tú Vinieron otros Que pretendieron reinar Y no pudieron lograr Deslumbrarme con apariencias Y mira dónde está Mira dónde está Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para amar Nadie se quede esperando Que el amor Me venga a buscar Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para amar Nadie se quede esperando Que el amor Me venga a buscar Tarde o temprano vendrás A suplicar Tarde o temprano sabrás Que para amar Que para amar Nadie se quede esperando Que el amor Te venga a buscar Te venga a buscar Tarde o temprano vendrás